Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy vamos a estar probando este de aquí que es un producto de la marca Sanille. Antes de comenzar con el video te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla. En Instagram últimamente estoy muy activa. Si quieres ver diferentes reseñas de productos de maquillaje, te invito a que pases por allá porque estoy subiendo videos casi que diario. Y si te gusta mi contenido y quieres ir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campana de notificaciones, lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Y bueno amigos, por aquí tenemos este que es el producto de Sanille. Como pueden ver dice Makeup Remover Balm y es un gel para desmaquillar. Este tuvo un costo de $25 pesos mexicanos. Y a primera instancia que lo vi, se me hizo muy parecido a lo que Italia Deluxe acaba de sacar hace unas cuantas semanas atrás. Decidí traérmelo conmigo porque pues últimamente esta parte de desmaquillarte con bálsamos o geles está muy en tendencia. Y yo tengo una crema desmaquillante que es de la marca Pons. Tengo videos sobre ella por si gustas ir a verlo. Te voy a dejar el link por acá arriba. Con esa crema Pons es que yo me desmaquillo y me gusta porque hago como una doble limpieza. Y quería probar yo este producto para ver qué tal va. Entonces me lo traje y les voy a ser bien sincera. Este yo ya lo estuve ocupando para un video que lo subí en otra red social. Entonces pues ya está ahí usado. Ya tengo una reseña, un punto de vista más amplio sobre él. Porque pues no es la primera vez que lo estoy probando. Pero si es la primera vez que lo vamos a probar en el área de los ojos. Ustedes saben que la marca Sanille ha sido un tanto polémica. Ya que muchas personas dicen que es una marca que no tiene registros sanitarios. Que no es de buena calidad. Que sus productos son de dudosa procedencia. Que quién sabe en dónde los hagan. Yo honestamente no he tenido ningún problema con la marca. La he usado ya no tan constantemente porque de hecho creo que ya no tengo ningún producto de la marca Sanille. A excepción de este. Pero en las ocasiones que la utilicé nunca me sucedió nada malo. No sé ustedes qué piensen. En lo personal no tengo nada malo que decir de ella. Manos a la obra. Ahora vamos a ponernos nuestra diademita para echar nuestro cabello hacia atrás. Y que tengamos esta área del rostro despejada. Como pueden ver todavía traigo la pestaña postiza. Me lo voy a quitar con ustedes. Básicamente aquí me voy a desmaquillar. Entonces yo lo que hago pues es que no sé si ustedes hagan lo mismo que yo. Y yo creo que esta no es la mejor manera de retirarse las pestañas. Pero yo lo único que hago es que la jalo. Y listo. O sea, esto ya salió amigos. Entonces es lo que yo hago. Tal vez no sea la mejor opción de quitarse pestañas. Pero pues bueno, a mí me funciona así. Vamos a tomar nuestro gel desmaquillante. Producto de esta manera con mi dedo. Y después lo paso a la área del rostro. Lo voy poniendo de esta manera. Y sí les quiero decir que este producto tiene un aroma. Yo lo catalogo como este aroma de los cosméticos que utilizaban nuestras abuelitas o nuestras mamás. Hace mucho tiempo, en específico, yo recuerdo que los labiales traían un olorcito como medio extraño. No es un olor malo, pero tampoco es un olor rico. Entonces este es el olor de ese tipo de labiales viejos. Así es el olor que trae este gel desmaquillante. Este a mí no me molesta, pero pues ya depende de cada quien si le gusta ese aroma o no. Y como pueden ver aquí, lo que yo estoy haciendo es que estoy frotando el gel en mi rostro. Para que este se vaya deshaciendo y creando como un tipo de sensación aceitosa. Pero no exactamente aceitoso. Es que se va como que derritiendo. Pero tampoco es que yo sienta la cara aquí como con 3 litros de aceite. La verdad es que no. Y vean. Pueden ver, el desmaquillante pues ya actuó. Y yo siento que ya me quitó el maquillaje del rostro. O sea, vean este lado. Y acá pues todavía tenemos producto. Esto que tengo en las manos lo voy a pasar cuidadosamente. Para que vaya retirando todas las sombras que puse. Pero no lo voy a frotar tanto. Y creo que rápidamente quitó las sombras. Lo que voy a hacer ahora es que con unas toallitas desmaquillantes. Voy a retirar todo lo que tenemos aquí en el rostro. Lo hago con una toallita desmaquillante. Porque una vez con mi otro desmaquillante. Lo que hice fue rápidamente ir al baño y quitarme todo con agua. Esa vez recuerdo que se me hizo como muy tedioso el desmaquillarme. Ya que como que se juntó lo grasosito del desmaquillante y el agua. Y como que no me gustó esa sensación. Es por eso que mejor opto por usar una toallita desmaquillante. Así es como se ve la piel. Ya desmaquillada con nuestro balsamito de sanille. Yo siento que si retira bastante bien toda la base que tenía. Todo el rubor, el polvo, las sombras. Yo lo veo ya limpio. Lo veo bonito. Lo veo como mi piel es normalmente. Y acá pues todavía tenemos todo el maquillaje. Entonces claro que hay una diferencia. De este lado y de este lado. Entonces vamos ahora sí a desmaquillarnos ya todo el rostro. Con una mínima cantidad. Es la que ocupas para empezar a pasarlo por tu rostro. Es muy sencillo amigos. Hacer esto es muy pero muy fácil. O sea te desmaquillas en minutos. Listo. Así es como nos queda ya nuestra carita. Sin nada de maquillaje. Honestamente yo siento que este producto de sanille te quita bastante bien todo lo que traigas en la cara. Ya que lo deshace de una forma rapidísima. Y lo mejor de todo es que no sientes la piel grasosa. No la sientes pesada. Porque como dice es un gel para desmaquillar. Entonces a mí me ha gustado el producto. Les puedo decir que cumple lo que dice en el empaque. Lo único que sí no me agrada es el olor. Siento que a lo mejor no es un olor que le agrade a todas las personas. De ahí en fuera yo les puedo decir en mi humilde opinión que me gustó muchísimo. Les digo se parece mucho al de Italia Deluxe. Pero pues a un precio muy accesible. Y es que $25 pesos esto. Está que no te lo crees. Si lo llegan a ver en alguna tiendita de su ciudad. Denle una oportunidad. Igual bueno si no son de piel tan sensible. O si no son de piel tan piqui. Pues igual pruébenlo. En lo personal mi piel no es problemática. Muy rara la vez algún producto a mí me causa alergia. O me causa reacción. Pero eso es en mi caso personal. Ustedes conocen su rostro. Y ustedes ya sabrán si le dan una oportunidad a este producto. O si lo dejan pasar. Si me preguntan a mí qué calificación le doy del 1 al 10. Yo le daría un 9. Solo por el tema del aroma. Que pues si está un poquito medio feo. Pero no en exageración. Así que bueno amigos. Hasta aquí este video probando el gel para desmaquillar de la marca Sanille. Sin más que decir. Yo te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.